En estos momentos los vecinos de varias parroquias caraqueñas protestan por la invasión de esta zona verde ubicada frente a la bomba de la estación, frente a la bomba de Montalbán 3. Ahorita se dirigen para la cima de esta montaña donde presumen que hay un campamento. Para el Pitazo, Griselda Acosta.